He estado muy contentos por la participación de varios organismos, ya sean de parte del gobierno y también de parte de particulares. Están trabajando arduamente para llevar las bases de la salud para las personas que no tienen los recursos necesarios y así mismo hacer un trabajo de educación para las personas que aunque tengan los recursos siempre hacen a un lado las cuestiones primarias y la obligación que tiene cada uno de cuidarse de uno mismo para tener una mejor sociedad. Esta jornada médica ha sido todo un éxito y esperamos tener en meses que vienen dos más, una en el Valle de Las Palmas y otra sería hacia la otra parte de la zona rural que sería la rumorosa, con el fin de poder atender las necesidades en salud de la gente. Esto nos ha motivado mucho ya que las instituciones que participan cada vez se suman más y tenemos también la participación de ONGs y de escuelas que son las que definitivamente son las que hacen un éxito de este tipo de brigadas.